El aire viene borrando la huella de mi camina Y se va a instruir al museo, con el azul de poriel Se va a instruir a mori Y yo seguro de veras que muestes 50 de neón que el rojo de género de niña lleno de perros y 차men, y a cost Li brought ¡Adiós! Entre los niños despiertan cantar en guitarra y compás Guitarra y compás Entre los niños despiertan cantar en guitarra y compás Guitarra y compás Y una mujer de volantes lunares a las que bailar Y una mujer de volantes lunares a las que bailar Y yo te honro de vera, que muertecito de pena Que ronco sin poder ni hablar Lleno de pueblo si era venía con mi maldad